Se hizo todo un trabajo en comisión y hasta también minutos antes de la sesión para lograr los consensos necesarios para que saliera el proyecto. Y a partir de ahí es que quedó finalmente el número de 15 miembros para que integren la Corte. La verdad que para nosotros era importante que se modificara la cantidad de miembros. Yo creo que hoy en Argentina tenemos una crisis institucional del federalismo, sobre todo argentino, y uno de los puntos más altos de esta situación es la Corte. Pensé que hoy cuatro personas, con una mayoría de tres, resuelven las situaciones de justicia de todo el país. ¿Qué apunta fundamentalmente este proyecto y qué eran los tres puntos fundamentales también que nos aportaron tanto los gobernadores como los diferentes especialistas que pasaron durante estos seis meses por la comisión? Principalmente una visión federalista de la Corte, que haya paridad de género en los integrantes de la Corte y que haya mayor especialidad en las materias de derecho, o sea, mayores especialistas en las diferentes materias de derecho dentro de la Corte. Daniel, ¿pero no se modificó nada de esa cuestión de la paridad de género y la representación federal con el cambio de 25 a 15, no? No, 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 porque en realidad, por Constitución, el que tiene la facultad de designar los miembros es el presidente. Entonces vos no podés limitar esa facultad. Nosotros lo único que podemos hacer es modificar el número de los integrantes de la Corte. Pero hay un compromiso del presidente con los gobernadores, va a sacar un decreto autolimitándose en el cual, obviamente, en la ley sí está establecido que de los 15 miembros ahora que se modifica, 8 deben ser del mismo género. Y el presidente tiene el compromiso de autolimitarse también a decir que las personas que propongan para integrar esa Corte de 15 serán de diferentes regiones del país. La oposición lo acusó en varios tramos ayer de la sesión de querer politizar la Corte Suprema. ¿Cómo encaja con este proyecto esa cuestión específica? Mira, la verdad, la oposición ya hace un tiempo que cualquier tema que tratamos, tanto en comisiones como en el recinto, lo llevan a que es algo en favor de la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. Algo totalmente irrisorio, pero ¿por qué? Suponete que, como esperamos, diputados le den medida de sanción a la otra medida de sanción a este proceso de ley y finalmente se puede integrar una Corte de 15. Después, las personas que propongan al presidente para integrar esa Corte, sí o sí necesitan de la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Senadores, es decir, de 48 senadores o senadoras de la Cámara de Senadores. Con lo cual, va a haber acuerdos y consensos necesarios con la oposición. Pero ellos politizan todo en ese sentido. En diputados la ves compleja, ¿los números son más ajustados? Los números son más ajustados, pero también hay muchas gobernadoras y gobernadores que están en favor de este proyecto, que no son parte del frente de todos, que tienen también sus representantes en la Cámara de Diputados, que tal vez por ahí, con ese número, se pueda alcanzar la mayoría necesaria para aprobar este proyecto.